Bueno, les vamos a presentar el nuevo reloj celular con cámara y un montón de accesorios El Q8, este reloj celular es uno de los últimos que salió en el mercado a nivel mundial La verdad es muy atractivo y viene con muchísimos accesorios Ahora vamos a ver los accesorios, es muy fácil de utilizar, es un reloj que tiene Bluetooth, es dual SIM Es cuatribanda, funciona en cualquier parte del mundo, tiene MP3, MP4, tiene teclado alfanumérico en su parte de abajo La pantalla es táctil, funciona como webcam si lo conectamos a la computadora Tiene una micro SD interna de 2 GB, tiene radio FM y bueno, tiene muchísimos lenguajes Entre ellos obviamente el español para poder configurarlos Es un pantalla, no sé si dijimos, pero es táctil, sí, y es la verdad que es un reloj que tiene muchísimas, muchísimas prestaciones Tocando la pantalla podemos enviar mensajes, podemos hacer todo e inclusive más de lo que podemos hacer con un teléfono celular de los que podemos encontrar en el mercado Tiene muchísimas funciones, podemos ver videos, jugar juegos, hasta ver PDFs Viene con una serie de accesorios, tiene, o sea, cómo funciona, o sea, funciona con dos chips de celular Que pueden ser de cualquier compañía de la combinación que se quiera Se puede poner un chip de Claro y otro de Movistar, uno de Personal y otro de Movistar O sea, dos de Personal, dos de Movistar, o sea, eso no hay ningún tipo de inconveniente Y bueno, los chips van por debajo de la batería que se sustrae solamente presionando, bueno, un botón que está por aquí por debajo Con qué accesorios viene, viene, en primer lugar lo entregamos con auriculares Bluetooth sin cargo O sea, todos estos accesorios vienen incluidos, sí, los entregamos con unos auriculares Bluetooth para atender llamadas Y también los podemos usar para escuchar música, sí, tiene muy buena definición, por cierto Viene con el cable para conectarlo a las PC, viene con un cargador de pared para recargar su batería Viene con otros auriculares estéreo para escuchar música y MP3 y la radio FM o jugar juegos o ver videos o lo que querramos O sea, estos auriculares tienen para hacer canciones, vienen con botones, vienen con un switch de comando Viene su manual de instrucciones, el cable para recargar el Bluetooth, sí, el manual de instrucciones del Bluetooth Y viene con una batería extra, sí, las baterías duran aproximadamente 48 horas cada una Y realmente este equipo es un equipo que se los recomendamos, o sea, es muy avanzado a nivel tecnológico Y la verdad que es muy lindo de usar y muy cómodo Bueno, ese fue el de acá por debajo Bueno, por último, podemos ver, ahí le sacamos la batería Podemos ver dónde van los dos chips de celular, sí Acá ponemos una línea de RAM y ahí la otra Sí, por debajo está la micro SD Y bueno, esta fue la presentación del nuevo reloj celular Espero que les haya gustado Muchas gracias